Bueno, parceros, para mi soy un parcero, estamos con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a continuar con Resident Evil 7 Vamos a continuar con nuestro episodio número 2 Pero antes de eso, quiero mandarle un fuerte saludo a nuestros queridos suscriptores Que están dándole mucho apoyo a nuestro video El episodio número 1 Entonces vamos a saludar a nuestro querido suscriptor Moveko Senpoy Que es un pequeño comentario ahí en el video Y también vamos a saludar a nuestro amigo José Gutiérrez Estas han sido las personas que nos han comentado dándonos mucha buena onda allí en nuestro video Así que si tú también quieres que te saludemos en nuestro próximo video Simplemente coméntanos, darnos un saludo, da tu tremendo like Y pues estará saliendo en nuestro próximo video Así que bueno, no siendo más chicos, vamos a ir allá Bueno parceros, estamos y vamos a continuar con nuestro capítulo Nuestro segundo capítulo de Resident Evil Simplemente vamos a ir a cargar nuestra partida Perfecto, perfecto Y vamos a ir, recuerden que habíamos quedado, habíamos tenido esta bochornosa escena Donde murió Mia, lamentablemente murió porque yo no la mate chicos Que quede muy claro que yo no la mate Ella se puso un tanto agresiva allí Entonces a mí me tocaba actuar, ok Entonces luego de ese pequeño percance Luego de ese pequeño percance Entonces estamos aquí y vamos a continuar Vamos a avanzar Y vamos a ver Vamos a ver que más podemos hacer por estos lados de acá Perfecto Oh, recuerdan esto, ya me había olvidado Aquí tenemos el cortacadenas con el que podemos usarlo perfectamente Pero no sé qué podemos encontrar acá Recuerden que debemos de ir al ático Esa muchacha, esa mujer extraña Desde el teléfono nos dijo que debíamos de ir al ático Y el ático está en el tercer piso Pero buscamos y esas puertas estaban bloqueadas Entonces encontramos el fusible Por allá pasó alguien Oh, maldita sea Por acá había Bueno, igual aquí tenemos nuestra hacha Por acá pasó alguien Sí, 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 sí Estoy seguro chicos Estoy seguro que por acá pasó alguien Vamos a darle a descarga Pero no quiero darle el espaldón Pero aunque quizás no se metió por acá Pero no quería darle la espalda Porque por ahí vi que subió alguien Y estoy más que seguro Que por ahí subió alguien Pero vamos a poner el fusible acá en este lugar Miremos que no venga nadie Vamos a poner el fusible aquí Y si quieres que quiero que esto tenga luz ya Ojalá esto nos dé corriente Y podamos encender las luces Porque es que ya me preocupa tanto Oh, maldita, era mía, era mía Pero si te habíamos matado Perdón, si habías muerto Oh, ya se me metió, ya se me metió No, 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 no Si teo, tío, mía, te quiero tanto No me rompió mi jurisdiction Su rather hija isnos Fuldu lo Fuldu de Fuldu de Fuldu de Qu Genau Sejном No traje Y He Es Acogizado que vas a hacer soy tu esposo y yo me pongo un brazo y se rie esta loca esta demente ooooh me ha atentado comprarlo voy a comprarlo ooooh no puede ser ooooh mira mi brazo ooooh mi brazo ooooh ooooh estos tíos estan locos y la noción de escoger el brazo vamos a ver ooooh la noción de escoger la mano esta loca ooooh mía 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 ahora ya no eres mi esposa ya mira lo que me has hecho me has cortado el pinche brazo luces por favor dime que van las luces luces oh la escalera hubiera preferido las luces Creanme que yo era preferido una muses Pero bueno, aquí tenemos una escalera La cual nos va a llevar práctico Perfecto Oh, esa puta mía, está loca Mía, está loca Que hay aquí Munición de pistola Oh, veo una pistola aquí Y esto Esto se está colocando bueno, chicos Se está colocando bueno Porque ya tenemos aquí nuestra pistola De acuerdo De acuerdo, vale Mía, vamos a curar No se cura, bueno, no se cura De acuerdo, mía, eso es lo que tú quieres Quería usar la fuerza Pues vale Vamos a usar la fuerza Si quieres poner las cosas Y te vas a poner pesada Pues bueno, vale Yo también le pongo pesada, más munición Eso está bien Porque a mía lo que le vamos a dar es plomo Para poderla respetar, ok Listo, perfecto Escalera Hay una pequeña escalera Oh, oh ¿Qué viene? Oh, la loca ¡Viene la loca! ¡Corre! No, 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 no No hay una pistola aquí ¿Está lista la loca? ¡Ey! Esta puta está loca ¿Estás loca? ¿Está loca? ¿Sí? No creo que es hacer Listo de Boba Es que le voy a hacer El papel deammar No, no eseno papel deammar Es que no eseno papel deammar Es que no, es que no eseno papel deammar Es que no es Lo r państ tendency Recarga Recarga Y cae Y cae Le subió ¿Eitamente? Exacto ¡Uy! ¡No! ¡Te voy a recargar! ¡Pero voy a recargar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Oye, oye! Esta!... ¡Udolete... anda rebelde, mira! Le pasa a mía, vale Mía, mía, por Dios Por Dios Mía Mía, está loca hoy, me puse control Bueno, vamos a coger la de nuevo ¿Existe torpe? Si te eres torpe, falta de entrenamiento ¿Cómo es que te demoras un siglo para recargarla? Vale Ya no se la voy a perdonar más, eh Chicos, estoy decidido, estoy decidido Y ya no se la vamos a perdonar más a mía Vamos a acabar con ella, chicos Vamos a ir con todo Unición No, no, no No voy a enfrentar esta locación de unición Perfecto Creo que no hay más unición por ahí Unición Abre Si, creo que acá hay más Acá hay más, unición Ven a mí 20 pepasos 20 pepasos para mía ¿Dónde estás, mía? Mía 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 Pórtate bien, mía Jeje Tiene maleta Hace rápido Hace rápido Hace rápido Hace rápido, pollo ¿Dónde estás? Bueno, calma Oye, oye, mía Oye, mía Podemos arreglar las cosas De carga, tío De carga De carga De carga, tío De carga De carga De carga Eso es De carga Mía 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 Tiene Mía Mía Vin Mía 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 Mira Mía 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 No sé Qué voy a hacer contigo Mía 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 Por favor No te portes ã Mía no te portes tan mal mía mía anda muy 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 traviesa mía anda muy traviesa, andas muy traviesa mía a ver vamos allá, vamos allá, vamos allá esta vez chicos les prometo esta vez vamos a acabar con mía vamos a acabar con mía es que ya se, es que ella empieza con su balanceo y entonces fallamos los tiros pero esta es la vencida la tercera es la vencida recuerden chicos, siempre grabense eso mía, no estaba sacando de dotación mía bueno chicos recuerden la tercera es la vencida no se que pasa, vamos con división mía 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 por dios queremos hacer comida división, perfecto vamos con la otra no 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 no, falta otra munición falta otra munición falta otra munición, perfecto y munición por acá muy bien muy bien, ya estamos listo mía ya estamos listo mía ven acá, el que haya todo tu vida correcto hoy es enfrentar y vamos a enfrentar la que tenemos bien un poco que ya tienes que la salida claro uy suerte mía suerte mía suerte bien suerte bien suerte bien suerte bien suerte bien suerte bien descarga ok inye se carga inye Perfecto, está muy bien, eso es, eso es, otra ahí, otra ahí, otra ahí, sigue, recarga, perfecto, chicos, en la tercera de la bolsilla aquí terminamos por recargar, en la camilla, cortate bien, cortate bien, mira, mira, lo logramos, lo logramos, y es que, la tipa hasta la pinche cabrona cuando cae dice que te quieres de atrás, de que me quieres matar con tu puta motosierra, me vienen a decir que me quieres, o, ah, si a mí me quieres, no, te quiero ver cuando no me quieras, control, nos aseguramos que es que, este brazo está como muy, muy paiente, y ahora, oh, 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 nos ha salido un tipo de la nada, este debe de ser el loco, este debe de ser el loco que dueño de todo esto, este es el dueño de todo esto, este es el tipo, este es, chicos estoy seguro, es que este tiene que ver con todo, oh, miren este salvaje, o sea, me dio a mi arrastrándome y yo a mi a otro, este es un super humano, este es un salvaje, y ahora, no, vaya, vaya, y ahora que vamos a hacer con este oculto salvaje que tenemos aquí, o sea, a donde nos va a llevar, eh, no sé, no te mueras ahora, tienes trabajo que hacer, oh, oh, me está agrapando la mano, es ese brazo que me habían partido, estos locos, ya no sé qué hacer con estos locos, eh, que pasará, vamos a ver, vaya, están locos estos tíos, aquí es donde estamos, pero qué, pero mira, quién es, oh, oh, mira esta cara, y esta mía, y este loco, este puto loco, tonto, imbécil, oh, 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 estos están locos, no, 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 te me asisten, no, 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 te me asisten, quiero que este lujo no se va a hacer que no, 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 no mierda, mierda, mierda lo está comiendo, Jack, lo está comiendo cállate una puta, ve fuera de aquí eres un hijo de puta no, 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 no No, 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 no... ¿Claro esto? ¿Pero eso no comes tan enserio? Ya, ya, ya. Vamos a comer. Tranquilo, 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 ¿eh? No te desistos, no, no, no. Calmate, calmate. Seguro que es el poli. Sí, salvado por la campana. Ahora vengo a partir. ¿Ahora vienes? No, no, no. Si quieres quédate ya. No, no es necesario que vengas. ¿Y esta? ¿Qué le pasó a esta? Tú, tú quédate allá Uff, ¿qué es eso? ¿Cómo pretenden que coma toda esta basura que tienen aquí? Es como una de animales ¡Oh! ¡No, no, no! Levántate, levántate que no se haga de que te caigas Bueno, pues me han pegado la mano, ¿eh? La mano que me había partido la tengo y tata de nuevo Bueno, ¿por dónde podemos escapar? ¿Por dónde podemos escapar? Vamos a ver si podemos encontrar algo como que nos ayude a escapar o algo así Vamos a revisar todo el abismo y vamos a ver, perfecto Esto es solo periódico Esto le dice Tres personas que desaparecían en Durbey Las autoridades del Estado solicitaron a la Corporación Ciudadana para localizar a tres hombres que viajaban a Durbey desde Nueva Orleans el día 9 de este mes Los desaparecidos han sido identificados como Peter, Walter, Andre y Clancy ¡Oh! ¿Recuerdan? Estos son los camarógrafos Los chicos que trabajan en el programa de televisión Perfecto Así que hacían videos en internet O sea que Ustedes ya saben lo que ha pasado Todo este lío Y bien desaparecidos sí están Pero bueno Vamos a ver qué hay aquí Hay un tipo de medicamento No, 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 no No hay nada por acá Chicos Ayúdenme Ayúdenme Oh, creo que acá está la salida Acá está la salida Oh, no, no, no Creo que lo voy a hacer Porque la veo como con alambres Oh, perfecto Sí, 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 sí Necesitamos Necesitamos el mismo portacable Ese que teníamos Para poder salir de acá Ok Perfecto Vamos a ver si hay otro lugar Por donde podemos salir Acá No hay nada en ese carro Perfecto Vamos por acá Aquí que hay Eh, parece fray La puedes romper con algo Aquí Bueno, garaje Un garaje Simplemente no hay salida Vamos a ver por acá Eh, está sellado con cinta No puedo quitarla con las manos Ok Y vamos a buscar herramientas Para romper eso Salir por allá O por el otro lado Cortar esos Esos alambres De prueba que hay Perfecto Vamos a ver Qué más hay por acá Bueno, alambres Oh, oh El loco, el loco Llegó el loco Vámonos, vámonos Vámonos por aquí Oh, está cerrado ¿Viene? Está buscando Me parece que está buscándome Vamos a ver qué va a hacer Oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí viene el punto loco Este ¿Dónde lo que tenemos? Oh, acá Acá Salimos de acá Salimos de acá Debe venir el loco por ahí Salimos Oh, shit No, 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 no No, acá no hay salida ¿Por dónde? Oh, está aquí Oh, lo tengo aquí atrás mío Corramos Corramos Que está atrás mío Corre Perfecto Corre Corre Morre ¿Qué es lo quemares? Corramos Corre Puto rompe pares Puto rompe paredes No puede ser No puede ser No puede ser una puta ¿Cómo voy a arreglar esto? Chiquillo, chiquillo. ¿Cómo lo vas a arreglar? Pues yo no te estoy diciendo que lo rompas, tío. Eso es. Bloquéale. Bloquéale. Corre, tío. Pero es que... Si por el momento me sale. Algo con este tipo. Corre. Es que no quieres correr. No quieres escaparte. Oh, una llave. Una llave. He cogido una llave. Tío. He cogido una llave. He cogido una llave. ¿Funcionas aquí? No. No, una cerradura. Uh. Creo que voy a esconderme aquí mientras salto. ¿Dónde estará? Uh. Control. ¿Curémonos? No, no, no tengo como curarme. ¿Cómo? Aquí, servito, servito, servito. ¿Cómo me escapo de este puto loco? Tengo una llave. Pero... Llave de la trampilla. Una llave para abrir trampilla. Situada en la despensa. Ok. Abre la trampilla del suelo. Me dice que abra la trampilla del suelo. Ok. Tengo que abrirla. La que está allá, pero... Probablemente me la escapo a este tío, eh. Vamos a levantarnos. Tengo que abrirla... ... ... ... ... No pasa nada aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? ¿Dónde está? Tengo que ir a abrir una trampilla de suero Pero no sé dónde está este tío ¿Dónde se habrá metido, eh? Aquí voy Míralo Míralo ahí Ahí está Ahí está Por acá uno corre Acuérdense que está la trampilla Vamos Vamos a esperar a que venga por acá y corremos por acá Perfecto Corre, 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 corre Oh, me ha perdido Entonces Bloquéalo Eso es Bloquéalo con esa puta mano Vamos a verlo que es por acá como... De nuevo tú Bloquéalo, oh no me puedo lograr Corre Corre tío ¡Ay de nuevo tío! oh no 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 puede ser no puede ser no puede ser me ha perdido otra vez bueno patético nos ha matado, nos ha matado vamos a intentar escapar no esta bien este tipo pero es que vaya Bueno, vamos a escondernos de él, allá donde nos escondimos, y nos vamos, vamos a tratar de irnos, bueno, vamos a grabarnos aquí por donde es que está la trampilla esta, no, todavía nos hallamos por allá, vamos, bueno, esa es la cocina, y necesito recordarme por donde que está la pinche trampilla esa, para cuando coja la llave, aunque es, es, es acá, pero es que esa trampilla Esta trampilla Oh, creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que esa llave, esa llave es la de acá, entonces, recuerden, la cocina, ábrete, la cocina, por esta puerta, la cocina, allá al fondo, ok Ok, vamos a irnos de nuevo Bueno, aquí salió, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Simplemente creo que la nueva forma Es Creo que va a ser aquí Va a ser aquí Esperemoslo Vamos a esperarlo aquí, y cuando venga nos vamos a meter por el otro lado, ok Creo que la llave, creo que ya debe de venir Míralo, 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 míralo Míralo, está ya, debe estar la llave de ping pong Corramos aquí Corramos Corramos, corramos, corramos Cogemos Cogemos la llave Perfecto Cogemos la llave Y Ahora Vamos a la trampilla Simplemente tenemos que ver por donde está ahora No, 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 no Hemos encontrado en un mal lugar porque no tenemos salida No tenemos salida, agachémosnos, esperemos a ver, esperemos a ver si me ve aquí, que es odio no porque me vio entrar, no, no, no me vio, no me vio, miren, oh me vio, me ve, 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 ve le, ve levantate, lev atate, levatate y corre, correctio, corre per tu vida si 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 corre, corre, corre que ya vamos a llegar, corre, si 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 corre , ábrela, ábrela, Abrela Abre, pero por qué ¿Por qué no abre rápido? Abre, abre, abre Creo que escapé ¿Escapé o no escapé? ¿Escapé el puto loco este? Sí Lo logré, chicos Escucho pasos todavía Que hay aquí Una moneda antigua ¿Qué pinche quiero una moneda antigua yo ahora? ¿Para qué pantas quiero yo una moneda antigua ahora? Solo sé que escapé de ese loco ¿Yerbita? No puedo ponerle hierba Escapé de ese puto loco ¿Y ahora cómo subo? ¿Dónde estoy ahora? Oh, bien, vamos a guardar, chicos Vamos a guardar No quiero saber más de este loco Bien, perfecto Bien Chicos, creo que Tenemos un mapa Perfecto, mapa Chicos, creo que por hoy ya el bar basta de locos Basta de locos Basta de todo Y vamos a dar este capítulo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fluvio químico Vamos a cogerlo Hierba Perfecto Ok, 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 ok Como que se puede combinar algo aquí Un lío químico Vamos a ver Aquí se combina esta Ok, 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 ya Creo que se combina Ah, sí, sí, sí La hierba Y el lío químico Pues nos da Los da los medicamentos Perfecto ¿Qué más hay aquí? Dime que hay un puto fusil O algo así Aquí puedo guardar objetos Pero, 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 ¿para qué guardar objetos? Ah, ok, ¿será que este va a ser como Una especie De refugio donde digamos Yo voy, exploro, vengo y guardo objetos? Oh, es que ¿Quién quiere poner una calcetín de esos? Es que ni lo había visto ahí Este va a ser como que mi pequeño Refugio aquí donde puedo venir y guardar mis objetos Pero bueno, bueno, parceros Vamos a dejarlo aquí, vamos a finalizar nuestra parte De nuestro episodio 2 de la CNU Pero, vamos a ver si En los próximos episodios, según lo que ustedes Me vayan comentando, los vamos a hacer Un poco más largos, más extensos Para que podamos tener mucho más contenido En un solo video, pero bueno, por hoy vamos a Dejarlo aquí, porque va a estar ya Este puto loco, y entonces Vamos a vernos en el próximo capítulo, parceros Bye, bye